Las camisetas de la selección colombiana no faltaron este sábado en el Estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali. Allí el pueblo colombiano llegó a darle el último adiós a Freddy Rincón. Es de verdad triste despedir a aquellos que nos dieron tantas alegrías. El mediocampista será recordado por su fortaleza física, potente pegada, calidad con el balón y por su sencillez. Otros recordaron las celebraciones de los goles del Coloso de Buenaventura. Los triunfos que él hacía, gol, 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 así así. Muy lindo y se arrodillaba así. Varios exjugadores de la selección colombiana de los años 90 llegaron a acompañarlo. Faustino Asprilla, Leonel Álvarez y Francisco Maturana, ex técnico de la tricolor, al igual que jugadores de varios clubes de fútbol del mundo, se unieron en la despedida. Indudablemente que nos sentimos aporreados, pero al mismo tiempo bendecimos o agradecemos esa bendición que Dios nos dio de poder compartir con él. Yo siempre lo voy a recordar, lo voy a llevar acá a mi corazón. Y su partida duele, duele porque fue un grande, fue un ídolo. Sebastián Rincón, hijo del futbolista, agradeció los homenajes a su padre. Y decirles que mi papá está vivo en los corazones de todos y hay que estar muy feliz por eso. Por más de 10 años, Freddy Rincón vistió la camiseta de la selección Colombia y obtuvo ocho títulos en varios clubes del mundo. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio del sur de la capital del Valle del Cauca. En Colombia, Zulayucros, Noticias Telemundo. Zulayucros, Noticias Telemundo.